Este programa está presentado por Lombox, paquetería puerta a puerta desde el Reino Unido a Venezuela. Cajita femenina, salud, belleza y bienestar sexual para mujeres como yo y como tú. Síguenos en Instagram. ¡Bienvenidos! Ok, aquí estamos. ¡Charlemos! Hola gente, de nuevo por acá. Bienvenidos. Me van a disculpar esta roquera que tengo, pero eso no quiere decir que no vamos a tener un gran programa. Miren, ustedes saben que generalmente pensamos, todos en general, tenemos una idea equivocada de que los psicópatas son esos seres malos que vemos, como ustedes se acuerdan el caníbal en el silencio de los inocentes. Y que es esa gente que se ve con cara de mala, con cuchillo, ¡ah! Nada más lejos de la realidad. Está totalmente comprobado que los psicópatas que están integrados a la sociedad son personas carismáticas, son personas súper simpáticas, que tienen un charming especial, que cautiva con una sonrisa, que siempre tienen una frase acorde y presta para, como una salida genial, que suele cautivar a la gente. Son gente que enamora fácilmente, gente que cautiva y que hace ese ataque de amor súper poderoso, que generalmente piensas que has encontrado realmente tu barba gemela. Pero son unos seres peligrosísimos, capaces de dañar de una manera sumamente profunda y que va a costar salir del estado en el que un psicópata de estos integrados te puede dejar. Hoy tenemos como invitado a un hombre que dentro de su especialidad él es escritor. Pero es un escritor que trabaja los asesinos, trabaja las mentes psicopáticas. Es un hombre que le gusta jugar entre el terror, el miedo y el suspenso de saber quién será la mente maquiavélica, diabólica y espantosa que ha creado unas situaciones terribles dentro de cada una de sus creaciones para televisión o para cine, porque entiendo que está escribiendo ahora para cine. Vamos a darle la bienvenida, primero que nada, a nuestro doctor Luis Madrid, que es el especialista de la casa, a Héctor Moreno Guzmán, que ya saben que es una especie de ácido muriánico, y vamos a darle un fuerte aplauso a Martin Hans, que es una de las mentes más brillantes cuando se trata de hablar de mentes distorsionadas. Bienvenido, Martin Hans. Martín, mi amor, bienvenido, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué te pedimos? Estoy aquí tratando de acomodar las cosas, vamos a ver si me salen. Acomódala, pues. Le di, te traje una rosa. Ay, qué bello. Ay, qué bello, gracias, qué bello. Qué bello eres, Martín. Mira, mi amor, yo te presento al doctor Luis Madrid. A Héctor, ya lo conoces. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Luis Madrid lo conozco. Claro. Perfecto. A Luis lo conoce todo el mundo. A Luis lo conoce todo el mundo. Martín, es un gusto inmenso tenerte hoy en el programa. Porque si realmente este tema se debe tocar con alguien que tenga el conocimiento de eso, nadie mejor que tú. No porque tú sepas en carne propia lo que es un psicópata integrado y esas mentes maquiavélicas y perturbadas, sino porque eres dentro de nuestro espectro total la genialidad para crear ese tipo de historia. Quiero arrancar preguntándote, ¿de dónde sacas tanto asesino bello, hermoso, simpático? ¿En qué basaste tu estudio para especializarte en lo que te has especializado? En el mago de la asesidad y del misterio, y de la mente perturbada. Ok, mira, todo comenzó y como lo he dicho antes, mi primer libro fue un libro que se llamó El misterio del cuadro robado. Y a partir de allí, bueno, yo agarré como una gran afición por las historias de suspenso, terror y todo eso. Y aparte, bueno, mi abuela me contaba historias sobre espanto y ese tipo de cosas. Pero además, yo vivía en la casa de mi abuelo, que era una casa, bueno, obviamente vieja, y tenía ventanas pequeñas, era muy... Entonces, a veces se metía la brisa y la movía, la escalera era de madera, rechinaban los escalones. Entonces, una cantidad de cosas que me fueron dando... Ah, bueno, yo estudiaba de noche y llegaba a la casa, o sea, y había un señor que no estaba bien de la cabeza y caminaba por todas las cuadras de noche con un palo y hablando solo. Y yo dije, nada, este me va a matar un día de esto. Y ahí empezó a surgir la idea de escribir una historia que tuviera que ver con este señor, ¿no? Por ahí comenzó como, digamos, como el interés, porque los asesinos en serie siempre son peligrosos y no hay mejor villano para una historia que un asesino, o un espanto. Realmente son los mejores. Bueno, y entonces hay una anécdota curiosa, Luis, y es que yo fui donde un psiquiatra que además trabajaba en lo que era la PTJ, y entonces fui a averiguar sobre asesinos en serie, qué me podían decir, y era una mujer. Y esta psiquiatra me dice, no, aquí en Venezuela no hay asesinos en serie, y aquí lo que hay es malandro. Bueno, bueno, está bien. Entonces yo dije, bueno, no importa, porque ella me decía que aquí había mucha muerte, pero que pocas veces, eran muy pocos los casos, de un asesino que tuviese una conducta recurrente en asesinar personas y eso. Entonces a partir de ahí, bueno, yo me documenté un poco, le pregunté a mi psiquiatra, pagaba sesiones simplemente para que me echara cuentos sobre cómo se comportaba un asesino en serie. Al final ella no me las quería cobrar, es amiga del doctor Luis Madri. Y entonces ella siempre me ha asesorado en todo, y bueno, ahora con el internet pues uno tiene más acceso a esa información. Pero realmente a mí me ha llamado más la atención los asesinos en serie que se hacen a lo que se heredan. O sea, o por lo menos a nivel de ficción, es más interesante agarrar un personaje que sufrió una cantidad de abusos cuando niño, y entonces eso despertaron en él pues esta conducta psicopática. Eso es lo que a mí más me gusta, porque dramáticamente es más atractivo que decir que una persona heredó esta condición y empieza a matar y matar y matar gente. Es una belleza que tú desde tu posición de escritor hables de la investigación previa que hace un escritor Martin, porque es también interesante que la gente sepa que ese proceso de investigación lo hacemos también en los actores. Cada vez que un escritor pone... Los buenos actores. Eso iba a decir yo, no todos, no todos. No es muy cortés de mi parte decir esto, pero a lo largo de los años yo he aprendido a apreciar a los actores que sí hacen una investigación, porque me dan mucha confianza, cosa que no pasa con todos. Me cuento dentro de ellos y lo agradezco, porque verdaderamente hacer un trabajo, les explico a ustedes que están allí viendo este programa de la nada, porque ustedes quisieron pues, no se esperan, porque ese proceso de investigación para nosotros los actores es sumamente importante. Yo, por ejemplo, puedo referir solamente para dibujarlo brevemente, un personaje que fue Luna Camacho, escrito por Leonardo Padrón, colega tuyo, Martin, de una expresidiaria que estaba muy llena de rabia, y yo realmente no sabía por qué punta agarrar esto. Tenía ideas para abordar el personaje, pero consideraba que habían cosas puntuales, cosas que se aprenden en la cárcel, en la vida, del presidiaria, y cosas que se aprenden dentro del mundo de la delincuencia, que yo tenía que hacer una investigación de ellos. Y efectivamente eso fue lo que hice. Yo estuve una semana viendo posiciones, como sentarse, cosas que después aplique a este personaje. Ahora, fíjate, Martín, nos puede aclarar en ese sentido, Luis, que efectivamente es así, que la reproducción del psicópata integrado a la sociedad es una cosa que se está, digamos, ha evolucionado exponencialmente. Aparecen cada vez más y más y más, y mientras más pasa el tiempo, más posibilidad tienes tú de encontrarte dentro de tu medio con una persona que psicológicamente te puede manipular y hacerte la vida cuadrícula. Luis, háblanos de esas mentes perturbadas que tanto le llaman la atención a nuestro educado estrella. Por supuesto, por supuesto. Encantado además de compartir con Martín, que además es un maestro del conocedor del escrito, de lo que son estas mentes psicopáticas o antisociales, como se llaman ahora. Los psicópatas o los antisociales o disociales son un trastorno de la personalidad que pertenece a un grupo, lo que llamamos los trastornos egocéntricos de la personalidad. Creo que la personalidad es la parte de la mente que generalmente es estructural, que tiene un patrón rígido de pensar, de actuar y de sentir, que hace que la persona sea predecible. Esa parte predecible de la persona es lo que llamamos la personalidad. Bueno, la gente puede, que es como el esqueleto de la mente. Bueno, la gente se puede enfermar de eso, de muchas maneras. Y hay varios grupos de trastornos. Entre ellos están los trastornos egocéntricos de la personalidad, o llamados clúster B, que es donde están el trastorno narcisista, el trastorno psicopático o disocial, antisocial, el trastorno histriónico y el trastorno limítrofe o borderline. Estos cuatro trastornos pertenecen al mismo grupo y lo característico es que son muy egocéntricos, muy egocentristas. Es decir, que los deseos propios están por encima del deseo de los demás, inclusive de familiares o seres queridos, se guían más por el principio del placer, de lo que quieren hacer, lo que les gratifica, más que por el principio de realidad, no aceptan normas, no integran las normas. No es que se revelan a la norma como adolescente, es que no la pueden integrar. Tienen dañado el sistema donde entra en la normativa, lo que llamaba Lacan en la introducción de la ley, no entra un psicópata. Igualmente no generan empatía, no se vinculan con el otro a través de relaciones empáticas, no se identifican con el sufrimiento o el bienestar del otro, no tienen remordimiento, que es algo muy clásico descrito en los psicópatas, pero por otro lado tienden a ser muy impulsivos o muy compulsivos. Hay psicópatas que son impulsivos, que probablemente entren en esa categoría de lo que Martín describió como los malandros, son impulsivos y actúan de diferentes maneras, de manera impulsiva. Pero también están los compulsivos, que adquieren como un patrón ritual de repetir la transgresión, que es donde pudieran entrar los asesinos en serie. Y lo otro que caracteriza al psicópata es que naturaliza la agresión. La violencia la ve como algo natural, como algo parte de la vida, y que la violencia es una manera de defenderse y de afrontar con naturalidad las cosas. Entonces eso es lo que denominaríamos un psicópata, que lo pueda ver de bajo nivel, son aquellos que actúan directamente en la transgresión, son concretos en su pensamiento, buscan mucho la inmediatez, resolver, por eso son evidentes. Y están los psicópatas de alto nivel, que ponen a los otros a actuar. O sea, no aparecen en la foto, como dicen criollo, no aparecen en el video. Ponen a otros a actuar, son más abstractos, buscan cosas como más elaboradas, tienen valores más abstractos, son menos evidentes. Y por último, simulan empatía. Un psicópata de alto nivel simula muy bien la empatía, y tú juras que la persona está enamorada de ti, o tiene muy buena intención contigo, y lo que está buscando es cómo escabezarte. Sí, mira, conversaba con Héctor, me estaba refiriendo de gente que él ha conocido, que efectivamente después le hacen comentarios de alguien que han considerado súper carismático, encantador, y después le comentan, era un... Héctor, recuérdanos eso, por favor. Coño Gledis, no te puedo contar nada, porque todo lo cuenta. Oye, no, sí es cierto, es cierto, pero antes yo quiero decir algo, viendo aquí. Martín, nunca me diste un personaje, y mira que yo soy estudioso e investigador. Pero tú nunca me lo pediste, tú me lo pediste. Sí, sí te lo pedí, sí te lo pedí en el gimnasio, eso lo vamos a arreglar después. Pero qué va, antes del cuento, del chisme que le conté a Gledis, yo tengo que decir que me encantó el cuento de la mujer de la PTJ, y digo, no, aquí no hayas asesino en serie, porque eso suena demasiado exquisito para nosotros, aquí lo que es malandro, eso me mató, eso me mató. Mira, sí, Luis y Martín, yo le contaba a Gledis, bueno, un caso particular de un amigo que, en realidad, le voy a contar, era el entrenador, esto es un caso totalmente auténtico, era el entrenador de mi expareja. Entonces, era un tipo fantástico, fantástico, guapísimo como el que más. Entonces, estaba casado con un hombre que tenía muchísimo dinero. Este hombre, bueno, decide dejarlo, ¿vale? De total que, bueno, se les pierde la pista. Entonces, bueno, que habrá sido la vida de Carlos y de fulano, vamos. Bueno, total que nos enteramos que Carlos se muere. Entonces, todo coge, ¿qué le va a pasar a Carlos? Bueno, la cuestión es que Carlos, aquel chico que era guapísimo, encantador, perfecto, un día agarró un arrecherón, una rabia de esas que decimos nosotros, entró a la casa que compartía con este otro hombre, cogió una pieza, una escultura, le reventó la cara, le reventó la cara y se tiró por el balcón. Claro, yo creo que él creyó que lo había matado, pero no lo mató. Claro, lo dejó como el hombre elefante, pobrecito. Y entonces, claro, luego empiezan, por supuesto, todas las elucubraciones, ¿no? Y todas las teorías, y tal. Y todos quedamos muy impactados porque tiene que ver mucho con lo que decía Luis hace ratito, era un tipo encantador a todos, porque además de bello, tenía esa cosa de que te caía bien, te endulzaba la oreja, era tan simpático, era nunca, ninguno de nosotros se pudo imaginar que este muchacho escondía a Mr. High. ¿Cuál era Mr. High? Sí, un loco, un loco dentro, es verdad. Mira, Martin, tú sabes que me llama la atención que efectivamente si ven un reparto de una telenovela como la tuya, donde hay una cantidad de gente encantadora y que todos son hermosísimos físicamente, y dicen, pero es que un asesino no es así. Resulta que sí. Resulta que es el perfecto que sean gente carismática, cuidados de su físico, gente bonita, porque generalmente los asesinos, los que están integrados en la sociedad, tienen ese perfil. ¿Es algo que tú has decidido de manera profesa o es simplemente una casualidad del director de casting? No, 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 este siempre, bueno, o sea, yo me valgo de que aquí en Venezuela la telenovela tiene gente hermosa de lo aspiracional y que la gente tiene una idea de la belleza que es la calle de la televisión. Pero a mí me convenía mucho que sea así, porque yo, o sea, sí había investido en torno a esto, ni siquiera me había ayudado, y a mí lo pesqué así porque yo dije dramáticamente, más interesante porque no es obvio, el ser obvio para mí es que es mejor esconder a una personalidad como esa detrás de una hermosa cara, detrás de un saber comportarse, del saber de la simpatía para después descubrir que cuando se quita la máscara que es asesino. Entonces, cuando yo que eso, ese pequeño, no es un pequeño detalle, pero cuando uno empieza a investigar qué es esta información, solo porque uno no es médico, salud, ni nada de esto, simplemente es una persona que se acerca a esa información. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, nada, esto es, esto es. Y de ahí lo agarré, lo agarré porque me funcionó, funcionaba muy bien. Claro, porque también el juicio, la cosa que yo he tenido abogando poco a poco para que cambie el prejuicio de que la gente fea es la mala, o sea, y la gente famosa es la buena. O sea, ese tipo de cosas he ido llevándolas poco a costo porque mucho ejecutivo no ve que, por ejemplo, una persona no sea tan agraciada como una misa. Entonces, ya se desprende, por ejemplo, la convención en que los bonitos son los buenos, los malos, son feos. Entonces, esa era una manera como de romper, como de decir, ah, usted está bonita, Cristiana, bien asesina. Queda claro quién es el malo en este chat, ¿verdad? Hasta aquí puedo leer. Tú, por supuesto, tú. La flechita está junto allá. Sí, Martín, el narcisismo ahí, tú sabes, sacando la bandera. Mira, Martín, este, ese género hasta ahora en Venezuela te pertenece. Eres, hasta ahora, el rey absoluto de ese género. No hay ningún otro escritor que haya, bueno, digamos que haya querido explorar un poquito más allá lo que tiene que ver en que la trama se centre en un gran psicópata y en un gran asesino o en la cosa terrible y la perversidad y el espanto y el horror y el terror mezclado con lo factible que es lo que más asusta. Cuando tú sabes que es factible que alguien pueda ser un asesino, eso asusta mucho más. Te pregunto, ¿es un compromiso para ti o tú crees que tú pudieras salirte de esa, de esa área para explorar algo un poco más convencional a lo que se maneja como historia regularmente? Ok, mira, estoy explorando otra, pero no creo que sea convencional que estoy apuntando. pues por razones obvias en el contexto en el que estoy viviendo pues me ha llevado a trabajar sobre siados de Fitton que más un compromiso social para la reconstrucción y reparación del contexto venezolano. O sea, eso es realmente lo que ahora tiene un poco ocupado, ¿no? Estoy bastante preocupado en eso, que no quiere decir que al hacer eso no asesino dentro de la historia, es simplemente que estoy tratando de diseñar lo que pudiera ser que yo es por llamar la telenovela humanitaria, ¿no? Que es una telenovela con ciertos rasgos característicos que resalta más la unidad del ser humano, valga la redundancia, que la otra característica. Entonces, pero si me, por ejemplo, en estas investigaciones que estoy haciendo, en unidades desarrolladas en las del mundo, pues hoy en día, ejemplo, un ejecutivo es más valorado por su capacidad psicótica que su honradez. Ya, perdón, Martín, perdón, un segundo, querido. No, no tenemos buena, no sé si soy, yo solamente quien no lo puede escuchar bien. El audio. Pero. El audio. No, el audio se corta. Se corta. Ok. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ahora está así. Escuchamos mejor. Ok. Quedamos explorando una telenovela, un tipo de trabajo humanitario, como de reestructurar la membrana social. Hasta ahí entendí. Ok, ok. Y así aclaratoria que no necesariamente tiene que ser una historia institucional por tener ese propósito, sino que yo también puedo hacer una historia con un asesino en serie. Lo importante es que el trasfondo del mensaje de lo que yo quiero decir sirva para la reconstrucción del tejido social en un país como el que estamos viviendo ahora o en cualquier país que tenga una crisis humanitaria que puede pasar aquí en Latinoamérica como puede pasar en África, puede pasar en cualquier país que entre en crisis. Pero, como te digo, estoy en investigación porque uno de los personajes que me gusta poner o que estoy diseñando es el ejecutivo que hoy en día tienen esa actitud psicopática porque ellos quieren llegar a donde sea y no les importa quién se llevan por delante y además está bien visto, está bien visto que oye qué proactivo que este luchador y resulta que en el camino de ese luchador se ha llevado por delante una persona ha transgredido la, normalmente la psique de los demás sino también este, digamos, técnicamente, socialmente, espiritualmente, pero ese personaje ha llegado a la meta y entonces por lo tanto es un personificoso. Sí, porque es este yo lo quiero no importa cómo. Ese es un personificador Sí, Martín. Sí, pero Martín seguimos teniendo problemas, seguimos teniendo problemas con tu audio. Mira, mientras tú reparas algo ahí te digo una cosa, no es la situación de hoy en día. Creo que ya la posición del espectador está muchísimo más clara, es muchísimo más demandante, ya sabe hacia dónde se deben enfilar los personajes para que no sean digamos, para que no sean unos personajes agresivos con derecho a agredir. O sea, creo que la mentalidad, salvo que sea el malo, si tú planteas una cosa con un asesino y un malo, eso se entiende perfectamente que es parte de la ficción, pero no hay tal, no sé, es tan permisivo hoy en día, creo yo, como tampoco se es tan permisivo con el que agrede en el común de la vida fuera de lo que es la ficción. Eso nos lo puede aclarar también un poco el doctor, si efectivamente no hay un poco más de conciencia con todos esos patrones psicológicos que uno los ve y dice, epa, que hay una cosa rara, esto no lo permite. Hay una suerte de contradicción, Gledi, siguiendo un poco lo que mencionaba Martín, hay una suerte de contradicción porque si bien la mayoría de las personas ahorita están más conscientes que existen los trastornos de personalidad, que pueden adaptarse, que pueden ser muy funcionales, o como dices tú, los llaman psicópatas integrados, la gente puede estar integrada perfectamente a la red social, al ámbito, por otro lado, yo estoy de acuerdo con Martín que también estamos en una sociedad, bueno, no sé si quiso decir eso, estamos en una sociedad donde se valora esa proactividad tóxica, esa proactividad, no importa, lo importante es que tú logres tu objetivo y eso es muy valioso que tú logres tu objetivo o esta actitud de que mereces todo o de que hay gente que está precisamente para que te sirva, te catapulta a llegar a tu objetivo, toda esa corriente que hay de que si es permitido eso y que no es negativo ni es improductivo, yo sí creo que hay como una contradicción, entonces, por un lado la gente está más consciente pero por otro lado si hay una suerte de propulsión de este tipo de cosas de ser más efectivo siendo un transgresor, entonces hay que estar como muy cuidadoso de esa situación, ¿no? porque se colega mucho psicópatas integrados funcionales que son, fíjate, simulan muy bien, simulan muy bien la empatía como ya dijimos, los integrales, los integrados, perdón, psicópatas integrados o funcionales no concientizan su transgresión, su maldad como algo negativo porque la sociedad dice que eso está bien, merecen todo, trabajan, los psicópatas no son los vagos los que salen a robar, no, trabajan, tienen pareja, tienen familia, tienen hijos, tienen proyección social, son carismáticos, de hecho desde los años 60 que se empezaron a estudiar a los asesinos en serie, se sabe que hay una categoría que lo llaman los babyface, que son estos tipos que son buen mozo, que son atractivos, carismáticos, bueno, por ejemplo, Kunana, en el caso de Versace, hay otros clásicos, babyface, que han sido asesinos en serie y que tienen una proyección social muy buena y lo otro es que hacen lo que llamamos agresividad encubierta, la agresividad, la violencia, queda encubierta por el resultado de lo que obtiene, entiendo, entonces al final, como que el agredido, el violentado, queda apartado por el trofeo que obtiene el que logra la transversión y el premio, pues, de su psicopatía. que barbaridad, Martín, tú te has planteado dentro del trabajo que tú realizas cuando retomes, que ojalá, bueno, siempre tenemos la esperanza allí constante de que las cosas cambien y se pueda retomar el ritmo, este, con el dinamismo que traía la Venezuela que todos conocimos, tú te has planteado una historia dentro de las tantas que hay de estos psicópatas que de repente han asesinado a alguien tipo el asesino de John Lennon, alguna historia que tú desarrolles basado en eso para llevar una historia que por todos es conocida y que pudiera ser un gancho, pero, o sea, así, aquí, como pescadito, agarrarlos de una vez con una historia que todos conozcamos y que tú la recrees, bueno, siendo como la base para que tú de allí armes toda tu ficción. Claro, es interesante, siempre me ha llamado la atención los crímenes, vamos a llamarlos célebres, ¿no? Que se han dividido por los medios de comunicación y que han llenado muchas, digamos, líneas, minutos de canales de YouTube, todo esto, pero, yo, otro problema con respecto a eso, y generalmente es un solo crímen, y a mí me gustan muchos crímenes, entonces, tendría que agarrar, tendría que, este, falsear un poco la historia. de todas maneras, claro, a mí me gusta mucho el policial, y realmente, este, agarrar un historico como el asesino y crear una ficción a partir de ahí respecto a una inmigración policial que se, que comandan el asesino con otro y que a raíz de asesinar cubra un asesino en serie, pudiera irme por ahí, por ejemplo, o sea, hay muchas lecturas que uno puede hacer a un, este, asesino en serie o, perdón, un asesino que en este caso no sé, Luis, cómo se llamaría, si impugó, aunque no es un asesino en serie, si sería alguien por impulso, aunque este ya venía maquinando su cosa de, pero no, 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 no sé la historia bien o para decir si era un asesino en serie o fuese simplemente este, popa, pero no en serie, no asesino en serie, no sé si. Era como un fanático, ¿no? Sí, tu imagen está congelada en este momento, yo creo que era un fanático, pero, te escuchamos, que, que es importante, entonces, ahora que, que escuchamos perfectamente lo que dices, mira, tú sabes que, bueno, los policíacos siempre han tenido un encanto especial, a todos nos encanta ir y, y ver una, bueno, hay gente que, durante muchos años fue fanático de poesía, de un tipo Columbo, ya me voy a ir leíísimo, ya me acaba de caer la célula, ya me acaba de caer la célula. Bueno, ya está bien, ya está bien. Entonces, este, porque, me he imaginado, yo, en algún momento, me he imaginado, un, un policíaco, que, que sería perfecto, en tus manos, Martin, donde, sí, efectivamente, el, el policía, y el cuerpo de policía, sea el protagonista, y que, entonces, por ahí entre, esa cadena, de ese psicópata, y que se vaya tejiendo, esa historia, por otro lado. yo no me imagino, a otra persona, además, haciendo la combinación, con algo, fantástico, que tenemos los venezolanos, creo que en toda Latinoamérica, pero los venezolanos, somos muy dados, al fantasma, yo también, tenía una abuela, que echaba cuentos, de entierros, de apariciones, de espantos, de espantos, yo iba a la casa, de una señora, que íbamos, como cuatro muchachitos, que, decía que ahí, tiraban, moneditas, y cosas, moneditas, y que había, de espantos, y que habían espantos, en esa casa, entonces, esa combinación, que tú manejas, tan perfecto, yo recuerdo, comentarios, que todavía salen, que la gente dice, yo veía a la mujer de Judá, y estaba aterrorizado, pero quería ver el próximo, a mí, sí, mira, yo quiero, yo quiero aprovechar, porque claro, antes, cuando Gledis, te preguntaba a Martín, o te comentaba, lo de hacer algo más convencional, o tradicional, es que yo, perdona, perdona, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no me imagino, un producto, firmado por Martín Han, que sea convencional, porque yo creo, y estoy totalmente de acuerdo, con Gledis, que tú has marcado, una pauta, tu trabajo, es claramente identificable, cuando se trata, de la firma, de Martín Han, entonces, yo no sé si, convencional, tú puedes hacer algo convencional, a mí me cuesta mucho, me encanta, lo de esta, como labor humanitaria, me ha encantado, pero yo dudo, un ratito y ya, un ratito y ya, Martín, no te vaya a quedar pegado ahí, exacto, ahora Martín, es muy importante, que sigas, que sigas dándonos información, porque yo estoy aquí apuntando, para apuntarme al casting, para ya yo ir investigando, porque yo soy un tipo, súper investigador, tú no te imaginas, lo estudioso que yo soy, he entendido, por qué no me diste un personaje, antes cuando hablabas, de la belleza, ya entiendo, ya, pero no pasa nada, te voy a dar, una segunda oportunidad Martín, sígueme contando, por dónde, me voy, para investigar, mira, Martín, ¿cómo te llevas tú, con, con, el manicomio, ¿qué te parece a ti eso, como institución, qué te parece a ti eso, como el locus, de una historia, qué te parece a ti eso, como tu centro, tu, tu punto de partida, para una historia, el, el manicomio, sí, de hecho, eh, tengo una, una serie, de seis episodios, que se llama manicomio, ¿no? ¡Wow! este, sí, 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 pero, la tengo desde hace tiempo, pero, no ha tenido mucha, acogida, porque la planteé, de una manera muy violenta, entonces, siempre ha tenido, este, las casas productoras, han tenido reservas, con respecto a ese producto, pero sí, claro, este, y mientras el edificio, sea más feo, y este, y los médicos, más lúgubre, y todo, es más, más, lo interesante de eso, es tener, que era lo que pasaba allí, era tener, este, personas desequilibradas, pero también tener personas sanas, que, este, fueron, recluidas en este sitio, eh, solamente por, presentar unos que otros síntomas, pero, venganza, venganza, es, me encanta, me encanta, este hombre no puede ser convencional, este hombre no es convencional, yo creo que, Martín, tú no tendrás algo, por ahí adentro, no sé, mira, el doctor tiene un cerebro, que él puede decir por ahí, por dónde van los tiros, por dónde van los tiros, mira, Martín, identifica por ahí, aprovecha, y vamos a, eh, todos, a saber, dónde surge, en qué parte del cerebro, nace, esa distorsión, ojo, distorsiones, que pueden ser, hacia el, pesimismo, o el, ensimismamiento, cosas así, pero, hacia la maldad, la mente, bueno, obviamente, Martín, Martín había adelantado ya algo importante, fiel, si bien puede, puede o no, haber una predisposición genética, sabemos de familias que tienden, genéticamente, o por modelo, por modelación, o por, sí, sí, por modelo, este, generar hijos, o descendencia, psicopática también, sabemos que un factor genético que puede estar allí, pero no es determinante, tienen que haber otros elementos, que es lo que llamamos elementos epigenéticos, que hacen que esos genes se expresen, y aparezca la psicopatía, por ejemplo, sabemos que la historia de los psicópatas, con mucha frecuencia, Martín, que ha hecho investigación en ese sentido, sabemos que muchos psicópatas vienen, de unas familias donde los padres, ambos eran violentos, o uno de ellos era muy violento, madres, por ejemplo, con trastornos limítrofes de la personalidad, padres psicopáticos también, donde la transgresión era como la norma, niños que habían sido sometidos, a maltrato sistemático, consecutivamente, por periodos muy largos, donde ha habido abuso sexual, abuso físico, abuso, inclusive moral, social, verbal, y lo otro es la exposición, niños que han sido expuestos, a escenas de violencia, a sexo, a pornografía, a droga, con aquella naturalidad pasmosa, son niños que probablemente van a ir naturalizando, y su cerebro se va a ir estructurando, de una manera distorsionada, generando una psicopatía, la psicopatía básicamente, tiene dos áreas fundamentales, uno es el área límbica, que es el área de los afectos, y los impulsos, todo lo que está, esto que está aquí es el cuerpo calloso, que es una estructura, que une el hemisferio derecho, con el izquierdo, entonces el cuerpo calloso, todo lo que está por debajo del cuerpo calloso, es lo que llamamos área límbica, donde están los afectos, las emociones, los sentimientos, pero también los impulsos, y las pulsiones, ¿qué pasa ahí? Que todo lo que emerge de acá, tiene que pasar por el lóbulo frontal, que es el lóbulo social, el que nos dice, si puedes hacer eso, no puedes hacer esto, esto está bien, esto está mal, si haces eso, te puede pasar esto, o mira las consecuencias que va a traer aquello, o el remordimiento, se produce en el lóbulo frontal, el remordimiento, sentimiento de culpa, entonces ¿qué ocurre? Un cerebro que ha sido creado, con todas estas cosas, que mencioné anteriormente, por supuesto va a codificar, y significar, y resignificar las cosas, de una manera, totalmente distorsionada, es decir, es un cerebro, que probablemente más adelante, va a costar enderezar, porque ya, alaplicamente, está mal estructurado. Yo tengo una preguntita nada más, mira te cuento, porque mientras hablabas, me acordé de un caso, yo no sé si ustedes lo conocen, que son unos hermanos, de apellido Meléndez, en Estados Unidos, creo que en los 80, estos chamos lo tenían todo, estos chamos lo tenían todo, según los programas que yo he visto, ellos no sufrieron, ni de maltrato, ni de exposición, etcétera, etcétera, eran unos muchachos, que lo tenían todo, pero un día, la semilla germinó, la semilla del mal, y decidieron ambos matar a sus padres, y además fue súper cruel todo, para quedarse con todo, también es posible, que esa semilla, venga, y que sencillamente explote, sin tener que haber sido, digamos, víctima de todo lo que tú has expresado antes, porque, puede ser, si, lo que llaman la penetración genética, si la penetración genética, o el peso genético, es muy fuerte, por ejemplo, que vengan de una familia, donde estén varias personas, con rasgos psicopáticos, probablemente puede emerger, sin tanto antecedente, como mencioné, pero normalmente, habitualmente, cuando tú investigas, yo que trabajé, en la dirección ejecutiva, de la magistratura, por muchos años, logré evaluar personas, pues con esta condición, que habían cometido delitos, y tú ves, que hay antecedentes, muy frecuente, que existan estos antecedentes, como factores disparadores, de estos factores genéticos, es decir, factores epigenéticos, que disparan, de la conexión genética, es muy raro, que tú no veas, un psicópata, que en la infancia, haya pasado pobreza, haya pasado por maltrato, que haya tenido uno de los padres, con rasgos psicopáticos, o que haya estado expuesto, a situaciones muy violentas, es muy muy raro, aunque si es posible, como dice tú. Martín, todo tu trabajo, va cosido, o agarradito, de la mano, digamos, de una persona, que te va guiando, un psiquiatra, que te va guiando, sobre cada uno, de los pasos, y que haya un momento, que tú estás escribiendo, una conducta, y que tu asesor, te diga, espérate Martín, no, eso no es así, porque esto debería llevar, tal y tal proceso, antes. A ese nivel, ¿cuidas, este, la conducta, de tus asesinos? Sí, sí, de hecho, hemos establecido, ya una dinámica, de trabajo, ¿no? Porque, este, al principio, yo, por ejemplo, investigaba, ¿no? con el DSM-4, y ahora el 5, yo empezaba a leer, y a leer, y a buscar, pero, este, no dejaba de un prototipo, y no un ser humano completo, con todos los rasgos, sino que era casi que, el modelo, para ejemplificar, ese tipo de trastorno. O sea, para darle más humanidad, este, yo le agregaba una serie de cosas, y después iba, a donde mi psiquiatra, y le decía, este, mira, supongamos, que yo soy una persona, que hace esto, y esto, y yo necesito, que esa persona, haga, ese personaje haga esto, y esto, y esto, ¿cómo se puede, este, llamar eso? O sea, ¿cómo, dentro de qué, entraría esa, todo, esa conducta, dentro de qué, este, psicopatía, este, trastorno de personalidad, pudiera verse ahí? Entonces, ella me decía, o me dice, esto puede ser esto, pero, si es esto, no es lógico, que haga esto, y esto, y esto, tendrías que cambiar esto, para que sea esto, que bueno, interesante. Claro, eso es saber escribir, eso es saber escribir. Gracias. Yo quería, yo quería aprovechar, Gley, yo sé que tú diriges el programa, pero yo quería aprovechar a, a Martin, para preguntarle, según los reglamentos, también ustedes como actores, y ustedes como actores, es todo tuyo, ustedes como actores, ¿por qué creen ustedes? Porque uno tiene una explicación científica, que a veces puede, pecar de aburrida, y muy teórica, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle a ustedes, a Martin, particularmente, ¿por qué será que la gente tiene la fascinación, por esos personajes? ¿Por qué será que la gente le encanta, los psicópatas, le encantan los asesinos en serie? ¿Por qué el canal, el canal este de ID, Investigation, Discovery, es tan adictivo? Coño, porque son los inolvidables, mi amor. Luis, porque son los inolvidables. La gente no se olvida, la gente no se olvida de los malos. La gente se olvida de las protagonistas. Pero será que despierta algo, pero debe despertar algo en el público, ¿no? Entonces yo le pregunto a ustedes, como los receptores de los reflejos, ¿por qué será que hay esa fascinación, por este tipo de cosas, donde está la maldad de por medio? Claro. Bueno, mira, lo que más intriga al espectador, que es una reacción del suspenso, porque nosotros para hacer suspenso, necesitamos al espectador, porque él es el que lo siente. Nosotros simplemente le damos una pista, para que el espectador lo sienta. Entonces, ¿qué hace uno cuando escribe esto? Uno hace una administración de la información. ¿Qué mejor campo, digamos, más intrincado que sean los problemas mentales? No son comunes para el espectador. Entonces, si yo lo pongo ahí y le digo, mire, esta persona es capaz de matar. Ay, ¿pero por qué? Bueno, entonces yo poquito a poco te voy dando, mira, le pasó esto cuando niño, o esto, y entonces empieza a tener como una conducta rara, de repente se exacerba, pega un grito, y después se calma. Entonces la gente empieza a sospechar de que ahí pasa algo. Pero como no lo sabe por completo, no sabe exactamente hasta dónde puede llegar, y hasta dónde realmente es nocivo. Entonces, en esa medida, pues se hace más interés para el espectador, porque no lo tiene todo servido en bandeja de plata, sino que uno le va dando poco a poco. Y en esa medida, lo enganchas y lo mantienes. Le estoy dando mis trucos. Sí, tal cual, no tal cual. Pero además que como actor, como actor, Martin, y lo sabes, porque me imagino que en tus elencos, dentro de los que no estuve nunca, pero no pasa nada, la gente se mataba por hacer los malos. Porque son los personajes más atractivos, realmente, como actor. Porque son los personajes que tienen más matices. Claro, bueno, tú tuviste la suerte. Restriégamelo, dale, Gledy, dale, dale. Yo te lo puedo decir, te lo he hecho en cara. Uno de los personajes, además, porque yo no he sido mala, ha sido poco el reparto que me han dado como mala. Mala, mala. Mala, sabrosa. La villana. La villana. Que estás disfrutando. Y te juro, de verdad, que la respuesta del público es impresionante. No saben por qué, pero les cautiva. Les cautiva. Tienes toda la razón. No se sabe por qué. No sé por qué. Creo que, si lo está preguntando Luis, es porque tampoco él lo sabe, pero hay algo allí que se cautiva. Yo lo que creo es... Se teoriza. Se teoriza que todos tenemos. Sí, que pudiera ser también... Que pudieras, perdón, Luis, que pudiera ser también que es la posibilidad de tú ver qué se puede hacer, qué lo tienes por dentro. Como nadie se atreve a ese tipo de maldad, verlo reflejado en un personaje, es como, mira, esta pequeñita cosa de maldad la disfruto. Sí, yo estoy de acuerdo que esto que decía Martín del suspenso, esta cosa de la expectancia de que ya descubrimos la maldad de la persona, entonces, como seguir esperando nuevas acciones de esta persona, ¿no? Pero también, fíjate, los jornalistas han descrito que todos, de alguna manera, todos los seres humanos tenemos núcleos psicopáticos que están domados por la cultura, están controlados por la cultura, la sociedad, la religión, la educación, y que precisamente con estos personajes que ustedes escriben y que ustedes representan, de alguna manera, la gente se reconecta con eso que está allí y, de alguna manera, permite como fantasear junto al personaje esa libertad que da poder ser malo o poder ser, de hecho, hay un estudio del año 60 que el efecto Lucifer se logra demostrar que todos podemos caer en una situación de maldad, o sea, todos tenemos núcleos dormidos allí que se pueden despertar en unas circunstancias muy particulares el efecto Lucifer es un libro que les recomiendo leer en el estudio de Stanford donde se logra demostrar que todos tenemos ese potencial, por supuesto, no todos lo desarrollamos, pero algunos se dan esa libertad de hacerlo, pero todos ustedes cuando lo escriben. Yo no tengo eso, Luis, yo no tengo eso. Martín, disfrutas, disfrutas cada entrega que haces de tu personaje, lo sigues o sencillamente prefieres no hacerlo? No, sí, yo me conecto mucho con los personajes porque necesito conocerlos más por dentro que por fuera, es decir, yo siempre me voy a los conflictos internos del personaje porque de allí saco mucho más material que del conflicto externo porque el conflicto externo de repente se puede resolver con una toma de decisiones o que cambien las condiciones ambientales que lo rodean o sociales, etcétera, etcétera. Pero el conflicto interno, o sea, yo, yo conmigo mismo es una decisión que yo tengo que tomar para saber si yo quiero resolver eso que tengo allí y no me permite resolver el problema que tengo afuera. Entonces, a nivel de dramaturgia es mucho más interesante tener un personaje con un conflicto interno porque ese conflicto interno va a hacer que el externo sea aún peor porque a lo mejor yo por no tomar una decisión por no afrontar un miedo, por ejemplo, no soy capaz de atrapar al asesino porque yo policía, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dificulta más que atrapar al policía? No es tanto que no sepa disparar o que no piense cómo hacer la emboscada. Es un miedo que tengo. A lo mejor, bueno, cuando era pequeño vi un asesino asesinato y eso creció tanto en mi cabeza que ahora creo que eso se va a repetir. Entonces, es mucho más interesante conocer el mundo interno del personaje porque es más rico sacar, se le saca más provecho. Claro. Martín, si de repente se acaba, vamos a suponer, dan la noticia, se va a acabar el mundo. Mira esta vaina, se acaba el mundo. Dios, Dios. Pero, pero, se va a acabar ahorita, pero va a haber una reestructuración de un mundo nuevo y te dan el chance de seleccionar una de tus obras para que te la lleves a ese mundo nuevo. ¿Cuál te llevas? Excelente pregunta. No puede ser, no. No, me llevo, bueno, me llevaría, me llevaría, me llevaría la mujer de Judas. Me llevaría la mujer de Judas. Y si te dan ese segundo chance de una más, ¿qué te llevas? Me llevo la viuda joven. Te llevas la viuda joven. Ahora, ¿por qué te llevas la viuda joven? Que es, este, digamos, bastante opuesta a la mujer de Judas y ¿por qué te llevas a la mujer de Judas? Mira, yo me llevo a la mujer de Judas no tanto por lo que es la novela, o sea, por lo que compone la novela, sino por el efecto producido en el público. o sea, lo que en ese nuevo, quisiera tener, afectar al público de la misma manera como lo afecté en el viejo, a lo grande del nuevo mundo por tratar de hacer ese tipo de cosas. Mira, coño, me llevas, me llevas. Ay, sí, ay, sí, pero es que ya no pierde la oportunidad, ya ya se encaramó en el barco. Claro, porque la pregunta la hice yo y yo voy a estar en ese nuevo mundo. Bien, eso es correcto. Martín, la viuda joven, ¿por qué la viuda joven? Porque me llevaría a la viuda joven porque allí, aparte de que también creó una cantidad de efectos en el público, no tanto como la mujer de Judas, tengo que reconocerlo, aunque fue bastante alta. O sea, las dos novelas fueron muy importantes, de hecho, son las novelas que tienen el récord más alto el número uno y el número dos de las últimas novelas de los 20 años que se han hecho novelas en Venezuela, esas dos ostentan el primero y segundo lugar. los personajes estaban muy bien construidos, o sea, había personajes muy bien armados y eso lo disfruté mucho, eso lo disfruté mucho, además, que los actores estaban todos muy casados, todo fluyó muy armónico y me gustó ese trabajo, o sea, me gustó hacerlo y la manera como lo hice. En La Mujer de Judas los resultados fueron mucho más contundentes, pero mi proceso como escritor a nivel emocional fue terrible, fue terrible, muy fuerte. ¿Por qué? Bueno, había una parte que venía dada por las presiones del rating, de la visión de los ejecutivos, que no estaban todavía muy seguros de que este tipo de telenovelas pudiera verse como se vio. De hecho, esto es una anécdota, yo me acuerdo que yo estaba haciendo un de guión con José Ignacio Cabrujas y él me preguntó qué quería hacer yo y yo le dije yo quiero hacer historias de suspenso, de terror y me dijo pues te va a ir muy mal porque la novedad es pura. Entonces, bueno, una pequeña anécdota. Pero además... Qué bueno que se equivocó Cabrujas. Qué bueno. Qué bueno que él siguió. Qué bueno que él siguió. Exacto. Entonces, sigue, sigue querido. Ok, y también en ese momento fue la muerte de mi hermana, entonces eso me marcó muchísimo porque pues ella murió en un asesino muy bruto, muy duro. porque el producto era muy bien aceptado con mi dolor por haber perdido una persona tan cercana a mí. Entonces, eso fue, se hizo muy difícil tratar de apartar. Lo único que me consolaba en ese momento es que un mes antes de la muerte de mi hermana yo decidí que iba a dejar la novela de lado en la mañana para desayunar con ella porque yo me entregaba tanto a la telenovela que no compartía con nadie. Entonces, no sé por qué decidí, mira, voy a desayunar con mi hermana que es más importante que escribir esta novela. Entonces, me tomaba una hora para desayunar con ella y compartíamos, compartíamos, digamos como que nos reconocíamos después de vivir porque teníamos años viviendo juntos y un mes después ella falleció. Entonces, realmente eso fue lo que más me consoló de haber tomado esa decisión con respecto a dedicarle un tiempo a mi hermana. No sé si fue una reacción yuniana que me hizo predecir un poco lo que pasa porque, bueno, yo lo tomo eso, Luis, y perdóname, a lo mejor lo malinterpreté de un libro que para mí ha sido muy importante a la hora de escribir que se llama Sueños, Recuerdos y Pensamientos de Carl Jung que me encanta. Eso está allí, Martín, el inconsciente colectivo está allí y las sincronicidades no son casualidades, hay una causalidad en todo ello. Correcto. Martín, mira, porque yo insisto porque, bueno, porque es así, porque eso es así porque este chance uno no lo pierde. En ese nuevo mundo y en este nuevo tú hacer con lo que ya has seleccionado para llevarte dentro de lo que es tu concepto global porque si hay algo que es una creación colectiva a nivel artístico, es una telenovela, hay muchísimas cosas que se fusionan allí, vestuario, iluminación, los props, la utilería, la dirección, la dirección de arte, los factores. si hay tres elementos que para tú seguir escribiendo el género que tú comunas, tú consideras que es básico, ¿cuáles serían esas tres cosas dentro de todo lo que implica este un producto audiovisual? ¿Pero aparte de mi libreto o incluyendo también mi libreto? No, mi libreto es intocable, ya tú agarraste tu libreto y te lo llevas. Por eso, esos tres puntos que tú consideras que son, pero que no es negociable para que tú puedas sacar adelante la producción como tú la quieres. Pero, porque si tú no te gustó, si mi personaje no es historia, así que necesito el actor que es indispensable para contar cualquier historia y tener un personaje que es el que la va a vivir. Entonces, tengo que llevarme el actor o los actores. Segundo, me llevaría el director porque él es un coautor que tanto que a deber la historia ha creado un lenguaje que trasciende el lenguaje del libreto para convertir en un lenguaje audiovisual de lo cual yo dependo mucho porque un mal director en un libreto puede ser potenciado y lo va a hacer incluso mejor de lo que ya dio los conceptos. Y tercero, extraño, es mezclar de postproducción porque un director de postproducción lo que llamamos un editor puede arruinarlo todo, puede arruinarlo todo, puede cambiar el ritmo, puede mejorar o potenciarlo, o potenciarlo, mejorarlo. Exacto, es que a eso era lo que iba, porque el director de postproducción o el editor reescribe todo lo que yo escribí en papel, lo que el director hizo en imágenes y él es el que tiene que compaginar todo para que le dé un lenguaje final, un discurso. narrativa, una narrativa a la par de la que tú has hecho. Qué bello. Bueno, muchachos, miren, esto se fue así volando, tenemos una hora hablando con Martín. Luis, ¿qué le quieres decir tú a este hombre que trabaja como tú con el cerebro? Lo felicito muchísimo, lo felicito muchísimo, es una persona muy admirada aquí y fuera del país también, aquí estoy hablando de Venezuela y fuera de Venezuela un tipo muy reconocido y que ha salido plasmar con realismo pero en un marco de ficción cosas que ocurren con la mente humana, cosas que pueden ocurrir en las relaciones interpersonales que van más allá de lo convencional, ¿no? De la novela rosa o romántica que no tiene nada de malo, eso también es bueno, eso existe, pero esta cosa tampoco es convencional, que lo hayas podido plasmar en un marco de ficción con tanto realismo y que hayas atrapado a la gente de manera tan cautivante, entonces yo te felicito y quiero que sepas que tienes un admirador aquí de trabajo. Gracias, gracias, ¡qué honor! Aprovecha, aprovecha y pie de trabajo. Bueno, ya Martín, ya sabes que yo estudio y investigo muchísimo, Martín, ahí te los dejo. Martín, un placer, un placer verte, quería contarte algo, tú sabes que en el año uno yo dirigía a los niños actores de Venezuela al proyecto LAW, y un día en plenos ensayos decidimos hacer una fiesta de disfraces, a que no sabes de qué vinieron disfrazadas todas las niñas, eran como 80 carajitos, todas las niñas vinieron disfrazadas a la mujer de Cuba, o sea, tú puedes dormir tranquilo que has hecho un estupendo trabajo. Martín, un placer verte y te deseo toda la suerte del mundo. Gracias, gracias por esta invitación, de verdad que lo aprecio, lo pasé muy bien, estupendo los comentarios de todos porque me aprecieron y si no puede ser porque esa sinergia que se dio tan bonita no hubiese fluido tanto incluso de mi parte. Gracias por esa invitación. Gracias a ti por haber venido y a ti que entraste a este programa y con seguridad estás así que yo quiero otro que se apure con otro programa de mi interior porque sí. No, te puedo dar los temas, te puedo dar los temas. Ok, ok. dame uno, aunque sea, confiésame uno. Oh, bueno, voy a hablar de la construcción del personaje desde el escritor a la... Me apunto, me apunto a este taller. Yo estoy apuntada ya de una, a mí me encanta, me encanta estudiar, yo soy como una loca en el estudio. Yo soy como una, de verdad, yo algo está funcionando en el tallo límbico mío porque entera, yo también tengo tallo. yo también yo también tengo tallo y tengo hipotálamo y tengo vaina frontal y todo eso, yo lo tengo también. Esto está funcionando mal que yo veo un curso y yo me inscribo y yo estoy estudiando en una psicópata loca, loca siempre. Gracias, Martín, qué honor nos has hecho, gracias por esta hora de conversación, por regalarnos tus secretos, por haberte abierto de esa manera en este programa. Te mando un abrazo y quiero que sepas una vez más, aunque ya tú lo sabes, que ha sido para mí un disfrute inmenso cada vez que he interpretado uno de estos personajes. Un beso grande y que estés muy bien. Nani, si terminó este programa, llévatelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!